Otra, voy a hacer un dibujo, pero voy a hacer manga, voy a hacer anime, sí, manga De esta Rory Rory Mercury, sí, Rory Mercury, voy a hacer Rory Mercury Con lo poco que voy a hacer la diploma es ahora Todavía en esta hoja de reuso La uní porque como va a ser grande La cabecita de esta niña Tiene que ser amplia Vale, vale A ver como hago a Rory Mercury The Gate The God Acercámonos, eso es todo Primero que sé el ojo 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Oh si, así queda esta chica, Rory Mercury. Sí, ahí está. Muy bien. Perfect. Muy bien. Grory Mercury. Yeah. 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 Sí, ahí está. ¡Gracias!